Sí, estamos ahorita ya con todo el trabajo encima del carnaval, una fiesta muy importante para nosotros y sobre todo una fiesta que está atrayendo mucho turismo, ¿no? Hemos tenido ya reunión como comité de gestión con todos los actores involucrados del sector turismo, hemos estado viendo la cantidad, la probable cantidad de visitantes que tengamos para estas fechas y estamos trabajando pues ahora esto de una manera bastante coordinada con todos los sectores para poder presentar una, tener una carta de presentación importante para estas fechas. Sí, como tú puedes acompañarnos a este tipo de actividades, desgraciadamente en todos estos años el principio de autoridad se ha perdido. Yo y de una manera organizada y con una comunicación efectiva tenemos que recuperar eso, ¿no? Es importante recordar que todo trabajador o todo emprendimiento o negocio debe tener claro cuáles son sus derechos, pero también debe tener claro cuáles son sus deberes. Y respetando todo esto vamos a poder trabajar de una manera coordinada y ordenada para dar una buena imagen de Cajamarca y eso es lo que esta gestión busca hoy, ¿no? Saber cuáles son nuestros deberes para también poder reclamar nuestros derechos y dar un servicio de calidad que eso es lo que necesitamos. Efectivamente, primero hay que conversar, justamente ese tema también vamos a trabajar con el tema de agencias, las transportes, guías, restaurantes y hoteles. Primero capacitar, hacer entender cuáles son nuestras funciones y en base a eso ya posteriormente ver un tema de una fiscalización adecuada. Ya hemos realizado la reunión con la administradora de Santa Polonia, le hemos pedido su plan de trabajo y también vamos a ver el tema de en esta semana qué actividades vamos a tomar o qué medidas tomar con estas personas, ¿no? Es cierto que son orientadores que no están certificados para hacer este trabajo, pero también tenemos que entrar en un tema de diálogo, hacerles entender cuál es la función que se tiene que tener en Santa Polonia. Cajamarca cuenta con los profesionales para el tema de colina y esperemos poder organizar también con la asociación una distribución adecuada de estos profesionales a estas áreas de dispersión que tenemos.